esta reacción de Alianza para el Progreso. Escuchamos a Aguinaga y Cabero. Yo estoy sorprendido de declaraciones de ese tipo, que son completamente timoratas. Nosotros somos un poder del Estado, y como poder del Estado tomamos decisiones que están sustentadas en la ley. Y yo por eso me llama la atención en el caso del presidente, porque les he señalado hasta el cansancio. La pensión es un derecho irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Alberto Fujimori ha sido presidente constitucional de la República. No ha sido una persona como vemos que hay, y con razón, con justa razón, artistas, atletas, que el Congreso les da pensión de gracia. Pero Alberto Fujimori lo asiste la ley. Mira, yo siempre estoy abierto a escuchar todas las posiciones. Creo que el tema del derecho a la pensión en el Parlamento históricamente se ha visto de forma técnica y de forma jurídica. La verdad es que tú politizas por qué le das a un presidente sí y a otro no. Eso creo que no es conveniente. De hecho, como lo decía el día de ayer, cuando el expresidente Merino, por ejemplo, quiso solicitar pensión al Parlamento, se pidió una opinión ante la Comisión de Constitución, que al final dijo que a los solos se le iban a dar pensión a los presidentes que habían sido elegidos para el cargo de presidente, no quien había sido elegido parlamentario y había finalmente terminado asumiendo la presidencia de la República. Y en ese momento el área administrativa le negó la pensión al señor Merino y no fue ninguna decisión ni ratificación de parte de la mesa directiva ni nada. Eso no suele llegar a la mesa, no ha llegado nunca a la mesa directiva del Parlamento o si a un presidente le dan o no le dan pensión. Para que hoy haya surgido un debate sobre los alcances del indulto respecto a la acusación constitucional, eso abre evidentemente una serie de aristas que yo como demócrata y hoy como vicepresidente tengo que evaluar, tengo que ver efectivamente un lado y el otro y ahí yo tomaré una decisión el día viernes.